CELOS Cuando te encuentras con alguien, cuando caminas con alguien, cuando te siento feliz, yo tengo celos, tengo celos Hoy quiero bailar solo contigo, hoy quiero soñar que tú eres mío Hoy te daré todo mi amor en un abrazo y tú cometerás en mi cama, me harás sentir nunca más, nunca más, nunca más, nunca más CELOS 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 Estuve cantando besas a otra chica, tengo celos, celos 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 Cuando te miro a los ojos, cuando te siento a mi lado, cuando te veo más celos, yo tengo celos, tengo celos Hoy quiero bailar solo contigo, hoy quiero soñar que tú eres mío Hoy te daré todo mi amor en un abrazo y tú cometerás en mi cama, me harás sentir nunca más, nunca más, nunca más, nunca CELOS 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 ¡Suscríbete al canal!